Facebook, Twitter y Google fueron convocados. Tendrán que declarar ante un panel del Senado por censurar sistemáticamente a los conservadores. Los tres gigantes de la tecnología y de las redes sociales están convocados y tendrán que enviar a sus representantes a testificar en una audiencia en el Senado de los Estados Unidos. Esto es luego una serie de acusaciones que afirman que son totalmente parciales a favor de la izquierda, fomentándola cuando a su vez censuran rutinariamente a las voces conservadoras. Ante esta audiencia convocado por el Comité Judicial del Senado sobre la Constitución se presentará el director de Política Públicas de Facebook, Neil Pots. También se espera que Twitter y Google envíen a sus representantes a la audiencia titulada Liberación de la libertad de expresión y de la censura tecnológica en el discurso público. Es probable que los gigantes tecnológicos enfrenten algunas preguntas difíciles. El panel de subcomité será presidido por Ted Cruz, un representante republicano de Texas, quien ya ha dejado claro su postura acerca del tema. Ted Cruz dijo la semana pasada que los gigantes de la tecnología se comportan como si las únicas opiniones aceptables son las de la izquierda extrema. Esto lo dijo la semana pasada y agregó, cualquier punto de vista contrario al aprobado por ellos es procesado para la censura y el silencio. Las gigantescas compañías de medios sociales han recibido una serie de acusaciones provenientes no solo de Washington y de la Casa Blanca, sino también del público y usuario en general. A mediados del mes de marzo, el congresista republicano David Núñez dijo que presentará una demanda de 250 millones de dólares contra Twitter por su censura explícita de los conservadores. Núñez acusó a la red social de mantener en la sombra a los usuarios conservadores y que no hacen nada en contra del contenido abusivo y odioso y difamatorio de los usuarios de la izquierda. Twitter refutió todas las acusaciones. Sin embargo, Twitter anunció que etiquetará los mensajes que violan sus reglas. El anuncio de etiquetar los mensajes provocó que algunos medios asumieran que el presidente Donald Trump, quien a menudo usa las plataformas como Twitter y Facebook, podría ser uno de los primeros en ser etiquetado. El propio Trump, mientras tanto, se mostró en desacuerdo con el superpoder de las redes sociales. Acusó directamente a Facebook y Twitter por estar del lado de los radicales izquierdistas demócratas. El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, ha rechazado repetidamente las acusaciones de parcialidad liberal dirigidas a la compañía. Zuckerberg afirmó que los ejemplos de censura llevados contra su plataforma fueron errores de una vez, ya superados, pero admitió que la mayoría de sus empleados probablemente se inclinan hacia la izquierda política. Sorprendentemente, Zuckerberg pidió recientemente a los gobiernos y a los reguladores que refuercen el control sobre las empresas digitales como la suya. Pero al mismo tiempo, parece estar bastante determinado a mantener el control sobre lo que las personas deben y no deben leer o ver en las redes sociales. Recientemente dijo que estaba considerando contratar personas para seleccionar noticias de alta calidad y de puntos confiables. Amigos de la blogosfera, aquí lo que nos tenemos que preguntar es, ¿qué significa lo que dijo Facebook? ¿Que seleccionara noticias de alta calidad y de puntos confiables? Esto significa, señores, más censura. ¿Por qué? Porque para ellos, las noticias de calidad y confiabilidad son las de las grandes cadenas corporativas, que tú y yo sabemos que no son confiables en lo absoluto y mucho menos de calidad, ya que sólo manipulan y promocionan las agendas perversas, antinaturales y sin sentido. Los medios alternativos, que no son controlados por los grandes intereses, pero que dependen 100% de las redes sociales, estas son etiquetados y mantenidos en la sombra. Lo dijo el mismo Zuckerberg de Facebook. Dijo que etiquetarán a los no confiables. Y el que tiene sentido común, saben que ellos etiquetarán a los independientes y a los que se manifiestan en contra del status quo. Ahora, yo me pregunto, ¿es esto algo que sólo pasa en los Estados Unidos por mantener el control de los grandes medios estadounidenses? ¿O es algo que sucede en el resto del mundo? Pues veamos, en la blogosfera tenemos nuestros reporteros ciudadanos y colaboradores en todo el mundo. Veamos lo que pasa en otros países. El primer participante de hoy es Tito Martínez de Madrid, España. Se le preguntó si ha podido notar censura y cierres de cuentas de organizaciones o personas con puntos de vistas conservadoras. En ese, su país, en este caso España. Buenas noches, amigos de Infoguerra. Soy Tito Martínez de aquí de Madrid, España. Bien, respecto a las preguntas que hacéis, si se ha podido notar censura y cierre de cuentas de personas u organizaciones con puntos de vista conservadores, aquí en España, pues sí, pues sí, amigos. Aquí, por ejemplo, hace pocas semanas se cerró completamente el canal de YouTube de un partido político tradicionalista, católico, llamado Democracia Nacional. Aquí cada vez se nota más la censura de grupos, de asociaciones, de partidos políticos, llamados, entre comillas, ultraderecha, generalmente católicos, que defienden, por ejemplo, el derecho a la vida, o defendemos la ley y el orden. Aquellos grupos, asociaciones o partidos son tremendamente censurados, son calumniados, considerados, pues, de fachas, de nazis, de ultraderecha, aquí en este país. Respecto a la segunda pregunta, si hemos visto que esto se haya intensificado últimamente, cada vez se intensifica más aquí en España, cada vez hay más censura a los grupos, asociaciones o a personas independientes que tienen canales en YouTube o en Facebook que están en contra del nuevo orden mundial, por ejemplo, las leyes injustas de violencia de género, las leyes del cambio de sexo y todo esto, pues, son censurados, criticados, se nos acusa de ultraderecha y cada vez estamos más silenciados en este país. Yo no sé qué ocurrirá, si más o menos en otros países será igual, pero de luego aquí en España, desde que tenemos el gobierno actual, el gobierno socialista, comunista, la censura a los grupos de derecha, por así decirlo, de derechas, pues es cada día mayor. Y bueno, ahora estamos pendientes de las próximas elecciones generales en España, que serán el 28 de abril de este mes, las más importantes de toda la historia de España, para ver si podemos desalojar al actual gobierno que están censurando cada vez más a todas estas asociaciones, grupos o personas independientes que somos de ideología, por así decirlo, tradicionalista o cristianos. Simplemente cristianos son tremendamente censurados y rechazados en la actual sociedad española. Un saludo a todos. Gracias, Tito. Movida típica. A los que son conservadores los llaman ultraderecha, fascista y todo este tipo de palabras. Gracias, Tito. Cinco Rock desde Venezuela nos responde las mismas preguntas. Adelante, Cinco Rock. Hola, ¿qué tal? Cinco Rock reportando desde Venezuela para toda la blogósfera en Infoguerra. Inmediatamente respondemos a esa pregunta que sí hay una censura en los medios comunicativos de redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube y cualquier otro, dado que la información está a punto de expirar como libre. Por ende, decimos que sí hay mucha censura. Hay una señora que todas las mañanas por acá, por mi entorno comunitario, se la pasaba denunciando al gobierno regional de turno. Definitivamente decía nombres, decía en qué estaban haciendo el daño. De manera inmediata fueron y hablaron en esa radio, me imagino que con el director, para que esa señora no se le diera más oportunidad de expresarse por ese medio. Las personas de la radio, los directores, dijeron que no le iban a permitir hablar porque ella tenía un problema mental, un problema psicológico que no estaba bien. Bueno, les cuento que todo lo que decía ella a sí mismo pienso yo. Todo lo que ella denunciaba, si hubiera sido yo que hubiera estado en el lugar de ella, hubiera dicho lo mismo. Por ende, ella no estaba loca, sino que ella decía la verdad. Con eso es que nos vamos a topar en la actualidad, con que va a ir paulatinamente, progresivamente, disminuyendo nuestra oportunidad para comunicar. Por eso es que tenemos que aprovechar hoy en día todo lo que podamos para poder informarle a la masa global de las verdades y las realidades que estamos viviendo. Manipulación, presiones, creación, ausencia de producción, eso es lo que está pasando. Y sí, se ha intensificado últimamente, sobre todo por la dinámica global. Recuerden ustedes que estamos en una dinámica bastante intensa y, por ende, cualquier información no va a poder salir al aire, dado que a la élite y a los factores de poder no les conviene que hayan personas hablando verdades y despertando a la colectividad. Esa es la realidad en la que estamos actualmente. Gracias 5 Rock. Otra movida típica. A los que dicen la verdad los llaman locos y los que dicen las mentiras los llaman los justos. El mundo de al revés. Vamos con Bolivia. Ahí tenemos a Daniel René, que nos trae un reportaje de la censura en Bolivia. Adelante, Daniel. Hola, amigos de la Blogosfera. Mi nombre es Daniel René Cabrera y soy periodista en la Ciudad del Alto, La Paz, Bolivia. Con respecto a los medios de comunicación y la censura que se vienen en contra de estos, podemos destacar que desde el 2010 el gobierno de Evo Morales tiene una fricción constante en contra de los mismos. En el referéndum de 2016, donde Evo Morales perdió, denominó el cartel de la mentira a todos aquellos medios de comunicación y a todos los periodistas que develaban los hechos de supuesta corrupción y tráfico de influencias con Gabriela Zapata. Llegaron a hacer un documental llamado El Cártel de la Mentira. Esto para desmentir todo lo que habrían dicho en contra del gobierno. Después, en el año 2018, el presidente Evo Morales manifestó que era necesario crear una ley en contra de la mentira por la excesiva difamación que cometían en contra de las autoridades estatales, por denunciar actos de corrupción que nunca habrían sido comprobados, lo cual incrementó las discrepancias entre medios y el gobierno. En torno a la censura y cierre de medios de comunicación por parte del gobierno, podemos decir que no lo ha hecho de manera directa, pero realiza una asfixia económica a todos aquellos medios de comunicación que están en contra de sus medidas y políticas. Otra de las afectadas directas y que podrían buscar en el internet ha realizado una campaña para poder sustentar su trabajo periodístico, la tan famosa Amalia Pando acá en mi país, que fue expulsada de los medios privados y tampoco recibe publicidad para realizar su programa por las redes sociales. El punto de mayor crisis que se registró fue la filtración de un audio del comandante de la policía boliviana que aceptaba realizar el seguimiento a los periodistas que son críticos al gobierno. Un conocido personal, Andrés Gómez, es indicado de alertar y alarmar a las personas para que se vayan en contra del gobierno y ahora están haciendo una campaña en contra del periódico Página 7, ya que no le pueden quitar la publicidad, no lo pueden asfixiar económicamente, pero intentan desprestigiar. Estamos en una época en donde es muy peligroso decir tus ideas, aún los medios de comunicación tenemos un poco de protección en ese aspecto, pero la asfixia económica no permite que los más grandes medios puedan sacar a la luz la información sobre hechos de corrupción y el mal manejo administrativo que se lleva dentro del gobierno central. Así es que en Bolivia, estas próximas elecciones, hay una posibilidad muy pequeña de que Evo Morales salga del poder y con su reelección en 2019, que es totalmente ilegítima, pero es legal. Podremos ver una disminución de los derechos de libertad de expresión y libertad de pensamiento, puesto que el gobierno ataca directamente a todos aquellos que piensan diferente. Nos califica de imperialistas, de derechistas o de personas que hemos traicionado a nuestra raza, cuando lo único que queremos es reunificar al pueblo. Así que invito a todos los residentes bolivianos en otras partes del mundo, invito a todos los bolivianos que viven en nuestra tierra a alzar su voz. No pueden con nosotros en las redes y nunca podrán, pero seamos un poco más inteligentes y hablemos con cordura. No podemos proliferar insultos, hablemos con hechos. Nos encontraremos pronto. La típica jugada, legislar en contra de lo que ellos llaman mentira, pero en realidad están legislando en contra de la verdad y de la libertad de expresión. Y la otra movida típica es censurar con el bolsillo, quitándote los patrocinadores o quitarte el acceso a procesar tarjetas de crédito. Eso se está viendo a diario. Por cierto, Daniel nos mantendrá informado acerca de las elecciones en Bolivia. Seguramente muy interesantes ya que Evo Morales busca su reelección. En Panamá tenemos al pintor de fama internacional, Antonio Arauz Inbert, con un breve videoreportaje de lo que ocurre referente al tema desde la ciudad de Panamá. República de Panamá. Adelanta Antonio. Hace poco se dio en Panamá el primer ataque terrorista. Se unieron para denunciar cuentas pro familia en Twitter y así fueron eliminadas más de 200 cuentas, incluyendo la del único candidato a la presidencia panameña que se ha manifestado a favor de la familia biológica y natural. Aquella que es defendida en el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 17 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, violando así el artículo 19 que defiende la libertad de expresión. Estos son los primeros indicios de la dictadura autoritaria y represiva y que todos los candidatos a la presidencia de Panamá apoyan, a excepción hasta ahora de Marco Ameglio. Antonio llama esto un ataque terrorista y le tengo que dar la razón. Me llama mucho la atención este reportaje de Antonio Arauz Inbert. Panamá es un país pequeño que solía ser sumamente tradicional y de costumbres familiares. Triste es ver un país tan hermoso desviándose hacia la perdición debido al globalismo. Triste es. Gracias Antonio por prestarnos un poco de tu valioso tiempo. Profundizando un poco más en la censura ejecutado por los gigantes tecnológicos que ya vemos y sabemos que ocurre en todo el mundo, ahora contamos con la opinión experta del periodista y presentador del canal Contra Cultura. Bienvenido Carlos. Carlos especializa en las redes sociales, por lo tanto está muy enterado de este tema. ¿Cómo ves este tema desde tu punto de vista como analista y experto de las redes sociales? Adelante Carlos. Hola, primero que nada gracias por haberme invitado a tu programa. Un placer como siempre estar aquí en la blogosfera. Mira, este es un tema bastante complejo. Lo que hemos visto le hemos estado haciendo seguimiento. Bueno, tú sabes y lo más recurrente, lo más importante es que esto ya se está transformando en algo completamente transversal. Aquí no importa si uno es de derecha o de izquierda. Esto es algo que ataña a casi toda la población y la cantidad de denuncias que hay por gente que está compartiendo cierto tipo de contenido que no tiene absolutamente ningún tipo de violencia gráfica o ningún tipo de algo que podría ser censurable. Más que nada es libertad de expresión. Cada día más gente se está quejando de que les han bloqueado sus cuentas en Facebook, que les dan esas penalizaciones que tú sabes que a veces no les permiten transmitir por más de una semana, etcétera. Y esto ya es completamente transversal el tema de la censura. Y obviamente la censura se está inclinando, a pesar de que también ha habido gente de izquierda censurada que es anti establishment. Pero tú sabes que se inclina más la balanza hacia el lado de los conservadores. Y como hemos repetido en varios capítulos, aquí el gran peligro es que estas big tech, estas grandes compañías, lo que están haciendo justamente es cambiar la manera en que la gente está pensando. Al alterar los resultados de búsqueda, lo que ya hemos visto, que han alterado los resultados de búsqueda, están suprimiendo cierto tipo de información. Y el peligro que tiene eso, como ya lo han dicho bastantes analistas, es que en el fondo están moldeando la realidad. Y eso es muy importante que la gente entienda. En la medida que tú alteras los resultados de búsqueda, en la medida que tú empiezas a alterar qué se puede decir y qué no se puede decir, lo que estás haciendo finalmente estás moldeando la realidad. Y el gran peligro de eso es que eso puede afectar en futuras elecciones, porque obviamente aquí estamos viendo que esta censura tiene como objetivo acallar disidencia y mantener el control político, el control del discurso político. Y eso es lo tan peligroso. Como bien tú decías, aquí hay un tema de que se está pidiendo ahora que esto se legisle. Y yo creo que ahí hay que tener bastante cuidado, vamos a estar bastante expectantes, bastante atentos con eso, ya que se podrá legislar para bien o para mal. Y hay que tener mucho cuidado con el fascismo, porque el fascismo es el control, es la alianza, ¿cierto? Entre el Estado y las grandes corporaciones. Aquí puede haber, hay que tener mucho cuidado de que no se caiga finalmente en una figura de ese tipo. Porque si hay una alianza entre lo que se puede decir y no se puede decir, y eso está aliado, ¿cierto? Amarrado a las leyes de un país, es bastante difícil. Yo creo que acá el camino obviamente es ir por la, mantener la libertad de los derechos y que es la libertad de expresión, ¿cierto? Y el derecho a decir lo que uno piensa, independiente que ofenda a otra persona o no. Creo que eso es parte de poder construir una democracia y seguir manteniéndola. No sé qué opinas tú al respecto, pero a mí eso es lo que me parece que es lo más complejo que estamos viviendo en este momento. Bueno, definitivamente le diste al clavo en un punto que a mí personalmente me preocupa mucho. El hecho que el de Facebook, Zuckerberg, esté pidiendo que se legisle. Él, que es uno de los que ha estado censurando a medio mundo en su plataforma, esté pidiendo que se legisle, entonces obviamente no es a nuestro favor. ¿Tú personalmente qué piensas, por dónde va la cosa cuando él dice que se legisle lo que se pueda y lo que no se pueda publicar en las plataformas? Bueno, yo creo que ahí está el mayor peligro porque aquí lo que creo yo, dentro de mi humilde expresión, que esto ya está zanjado y acá lo que hay que respetar es la libertad de expresión. Creo que estas compañías no están respetando la libertad de expresión. Si bien es cierto, ellas tienen la autonomía como compañía de poder publicar y poder elegir qué es lo que ponen o no ponen, pero es complejo cuando ya el Estado entra en ese rol y hay una legislación más allá de decirle a estas compañías acá lo que ustedes tienen que hacer si van a entrar en este juego es respetar la libertad de expresión. Y tú sabes que esto es tan importante porque estas compañías recibieron fondos del gobierno para crearse. Hoy día están más aliadas con China, están más aliadas con otros tipos de gobiernos totalitarios, donde sí les interesa mucho implementar todo este tipo de censura, como por ejemplo el score que están aplicando en China los ciudadanos que te dicen que ahora, por ejemplo, no puedes viajar en un vuelo si eres un mal ciudadano y todo esto queda en una puntuación. Mucha gente no sabe eso y el gran problema acá es esa alianza entre el, entre justamente entre, entre el gobierno, entre los gobiernos y como para tener que regular este, qué se puede decir y qué no se puede decir. Entonces eso, eso es lo más complicado porque a medida que estas compañías van creciendo, vemos que el futuro de la humanidad se pone muy complejo en la manera en que se está desarrollando toda la tecnología y cómo la vamos a poder controlar esto, porque esto es como si Skynet, así lo veo yo, es como si Skynet estuviera apareciendo y estuviera generándose todo esto. Después recordemos que vamos a tener el tema y ya lo estamos teniendo de la inteligencia artificial y todo eso. Entonces yo creo que acá la clave para seguir manteniendo la libertad es cómo vamos a controlar y cómo vamos a coexistir con esta tecnología. A mí con esta cuestión de que él esté pidiendo que se legisle, lo primero que se me vino a la mente es el Ministerio de la Verdad del libro de 1982, 84, 84, que hablaba justamente del Ministerio de la Verdad. Al final eso es lo que ellos quieren lograr. Es lo que, ¿no? El nuevo orden mundial, el Ministerio de la Verdad, que obviamente la verdad solo es la que ellos autorizan, no es la verdadera verdad porque obviamente no es así. Así que esa es la parte que me llama la atención y es la parte que yo creo que para allá va la cosa y es que algo que creo que tarde o temprano lo van a lograr, al menos que nosotros logremos expandir la voz y por eso yo te quise invitar al programa precisamente para que me ayudaras a regar la voz de lo que está pasando y que de ahora en adelante pues trabajemos en equipo para justamente lograr eso. Los medios independientes como nosotros estamos en peligro, dependemos completamente de las plataformas sociales porque obviamente no tenemos un canal o un satélite propio por donde podamos salir. Al quitarnos de las plataformas sociales nos hacen desaparecer, cosa que ya están haciendo, tú lo sabes mejor que yo, lo están haciendo con el shadow banning que sería mantenerte en la sombra. Lo que hacen es que cada vez que hay un video, cada vez que hay una publicación, cada vez que hay una noticia nueva que nosotros ponemos a la disposición del público, lo que hacen es que lo mantienen en la sombra, no mandan notificaciones, no hacen saber que salió un video nuevo de Contra Cultura, por ejemplo, o hacen que la campanita no funcione, cosa que seguido nos reportan, no sé si a ti también, que yo no he recibido notificación y si tengo la campana activada, ese tipo de cosas, eso es lo que están haciendo. Una de las formas que yo le digo a la gente que nos sigue para poder evitar esto es que visiten el canal periódicamente. Yo, por ejemplo, voy a Contra Cultura por lo menos dos veces a la semana, veo los videos que no he visto, independientemente si me llegó la campanita o no, o la notificación o no. Así que no estoy dependiendo tanto de lo que ellos ponen a disposición, que es el sistema de notificación y eso. Aunque sí funciona, pero hay veces ellos hacen que apropósitamente que no funcione. Así que yo voy dos veces a la semana, por lo menos, al canal de Contra Cultura, chequeo si hay un video nuevo. Hey, salió un video nuevo, lo voy a ver. Y ahí no más. Independientemente si me llegó la notificación o no. Otra cosa que yo hago, por ejemplo, para apoyar a Contra Cultura, veo los comerciales. Comerciales que hay, yo los veo entero. El otro día me recuerdo que vi un comercial, y era de pañales. Me lo vi entero, era un comercial de dos minutos, me lo vi entero, a pesar de que yo ni por cerca necesito pañales en mi familia. Pero es una forma de ayudar a los canales que uno sigue. Una vez te conté que tenía un mensaje que decía, censura, ¿dónde? En Corea del Norte, si acaso. Pero la censura en estos países no existe. Y cuando veo esos tipos de comentarios, yo digo, ¿cómo es posible que las personas estén tan desconectadas de la realidad? Yo nunca he visto tanta censura, por lo menos yo personalmente, nunca he visto tanta censura como últimamente. De hecho, hice un programa donde anunciaba que eso iba a suceder. Se lo dejo aquí, con la franca blanca de arriba, en la descripción abajo. Bueno, bueno, al final todo esto se, si es que se puede revertir esta situación, es mediante la gente que evidentemente esté despierta y se esté dando cuenta de lo que está pasando. Acá no importa el color político, independiente que uno tenga sus ideas, que es lícito tenerlas. Pero acá se trata de mantener viva la libertad de expresión. Se trata de mantener viva la convivencia, que es sana. Y es sana cuando las personas piensan de manera distinta. Y se ha comprobado que los grandes proyectos, las grandes culturas, se han construido con visiones distintas. Y la polarización que estamos viendo social hoy en día no conduce absolutamente a nada positivo. Independiente que nosotros tengamos nuestras ideas políticas, te lo repito, pero no es bueno estar en una sociedad tan polarizada. Yo creo que la gente puede tomar acción concreta, haciéndole saber a Facebook, presionándolos también a ellos. Bueno, hay mucha gente que también está cerrando sus cuentas por lo mismo. Para nosotros, los medios independientes, es más difícil. Pero realmente yo creo que lo que hay que hacer acá es estar conscientes. Por eso agradezco tanto que me hayas invitado al programa al día de hoy, para que la gente se entere realmente de lo que está pasando. Es tan grave la situación que en Inglaterra, a Tommy Robinson, un activista que mucha gente ubica, este activista finalmente terminó siendo, como no le pudieron echar abajo su cuenta en YouTube, porque él en el fondo nunca ha dicho nada malo, ni nada que se le pueda calificar como estos discursos de odio y todas estas leyes que obviamente están sacando, pero cuyo único objetivo, y eso es muy importante entenderlo, es silenciar a la disidencia, es mantener una sola narrativa. Y a él le hicieron una jugada bastante sucia a YouTube con justamente lo que mencionas tú, el shadow banning. Le escondieron completamente su canal. De hecho, yo estoy suscrito a su canal y es absolutamente imposible encontrarlo. Tú tratas de buscar a Tommy Robinson en YouTube y es absolutamente imposible encontrarlo. El peligro ahí es que él manifiesta una visión distinta con todo este tema de la inmigración descontrolada, la islamización, etcétera. Bueno, todo esto que hemos visto y todas esas convivencias para construir una sociedad sana donde todos tengan una participación tienen que ser escuchadas. Y yo por mucho que piense distinto de otros amigos, yo también me gusta ver esas opiniones y respetarlas. Así que es bueno que la gente esté alerta con eso. Te agradezco que me hayas invitado al programa. Yo ahora justo voy saliendo de viaje, así que me tengo que ir ya. Pero te agradezco mucho que me hayas invitado a tu programa y espero que sigamos haciendo programas en conjunto porque es un placer para mí trabajar también contigo. Muchas gracias. Gracias, Carlos, de Contra Cultura. Esto es Infoguerra, reportando para la Blocosfera. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!